¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Monsala! ¡Monsala! ¡No! ¡Micro allungo! ¡Pecato! ¡Araja 2 a 0, kick-off! ¡Pecato, davvero! ¡Hakimi! ¡Occhio a la scorribanda de Hakimi! ¡Occhio a la scorribanda de Hakimi! ¡Salva todo el centrocampista! ¡El balón sale del terreno de juego! ¡Será corner! ¡Oh! ¡No! ¡Epa, che portieri non escono su esta modalidad! ¡Oh! ¡Confusione! ¡Confusione! ¡Non posible! ¡2 a 0! ¡Rischiamo al Parej! ¡No! ¡Bella uscita palla! ¡Fantastica uscita palla! ¡Dentro! ¡Che azione! ¡Scorribanda de Monsala! ¡Tacco! ¡Aaah! ¡Rigore! ¡Aaah! 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 ¡Han perdido la posesión! ¡Rigore non dato! ¡Lacca absurdo! ¡Madonna, davvero! ¡Porca puttana! ¡Henderson! ¡No, peccato! ¡No! ¡No la prendi mai! ¡Lucato! ¡No la prendi mai! ¡No! ¡No la prendi mai! ¡No! ¡Gliela passa da Robertson! ¡Confusione! ¡Bienicín! ¡No! ¡No! ¡Robertson! ¡Oh! ¡A sedio Inter! ¡Enesco! ¡No ancora loro! ¡Salá! ¡Monsala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si salvano! ¡Uccino! ¡Scavallo! ¡Salá! ¡Di destro! ¡Troppo morbido! ¡Sí, Manolo! ¡Sin duda que ha demostrado su calidad de desacciones! ¡Schema! ¡Oh! ¡Peccato! ¡Sadio a mí! ¡Oh! ¡Gitino! ¡La ruba! ¡Gitino! ¡Inirruzione! ¡Gitino! ¡Riscio de gore! ¡Gitino! ¡Balo! ¡Cosa accade! ¡Sí, ma! ¡Jordan Henderson! ¡Qué pressing! ¡No! ¡La dota que le infuri choc! ¡La nostra! ¡Bravo! ¡Frenzi Basti! ¡Jordan Henderson! ¡Strappo di Arnold! ¡Ross! ¡Uh! ¡Guanalto! ¡No me prende il tasto! ¡Prende lei! ¡Oh! ¡Qué peligro tiene! ¡Confuusione no mana! ¡Dentro! ¡Sadio Main! ¡No! ¡No ci credo! ¡Uno lungo! ¡Uno lungo! ¡Partido Stadio Main! ¡Sadio Main! ¡Sadio Main! ¡Está buttando dentro Moussala! ¡Vilá! ¡Bueno Moussala! ¡Fermino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldia! ¡Pero doppio di firma stampa y via! ¡Laga como el porco! ¡El Dio me sinistena! ¡Al 20! ¡Mere con i 10 minuti! ¡Ya lo ven! ¡Medio goles gracias a ese balón a la espalda del defensa! ¡No me arroba! ¡Oh! ¡Eco! ¡Maldia! ¡Confuusione Inter! ¡No! ¡No es confusione Inter! ¡Es lag Inter! ¡Porco Dios! ¡Oh! ¡Fermino! ¡Fermino! ¡Buena play! ¡Oh! ¡Meno mal que l'ha cortado! ¡Dai! ¡Dai! ¡Alci! ¡Niente rigore! ¡Nanque qua! ¡Nanque qua! ¡Nanque qua! ¡Botta! ¡Botta dei nati dopo! ¡Botta dei nati dopo! ¡Prendilo Virgilio! ¡Scopatelo Virgilio! ¡Scopatelo Virgilio! ¡Broso Misaco viene la esquina! ¡No esce mai! ¡No esce mai! ¡Oh! ¡Me vengono via! ¡Bene! ¡Arnold con la sola bandata! ¡Scorribandata di Arnold! ¡Cosa fa Lukaku! ¡Straiglielo! ¡Bravo! ¡Dio! ¡Betalo! ¡Aaah! ¡Dio! ¡Acorcio Inter! ¡No! ¡Cosa ci voleva! ¡No, ci voleva! ¡Squidi pizza! ¡Va dentro! ¡Mosala! ¡Mosala! ¡Gol! ¡Gol! 3-1, Moza. ¡Dari! ¡Let's go! Pues aquí tenemos el gol. Le llegó la pelota en posición correcta. ¿Qué me dice el beso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo han visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y ha marcado en el momento preciso. Luego han cargado al portero y pumba. Dentro Moza, Moza a regolare, Moza a regolare, Miraculo. Mi escono. Andanovic está teniendo la barca en piedi. ¡Oh, chistado un faldo, Dios mío! ¡Dios santo! ¡Vamos! ¡Cazzo de lag, proprio cuando hago lo sgambito. ¡Vátene via! ¡No lo guardare, Spidi Pizza! ¡No se la va a tenerlo, Spidi Pizza! ¡Es finito! ¡Firmino! ¡Aaah! ¡Andanovic, Miraculo! ¡Oh! ¡Machín! ¡Sí, un ataque ha funcionado! ¡Firmino! ¡Ah! ¡Firmino, ¿quién va a play? ¡No! ¡Firmino, ¿quién va a play? ¡Firmino, un tren! ¡Firmino, un tren! ¡Toker! ¡4-1! Pues a cámara lenta igual parece más fácil, pero ni mucho menos. ¡Qué golazo! ¡Tío! ¡Los primeros 45 minutos no van a la bar! ¡En Anfield! ¡Inicial! ¡First half! ¡4-1! ¡Salad! ¡Ele! ¡4-1! ¡Rendila! ¡La pierde para mi gusto del entrenador! ¡Al cadavere no! ¡Uh, buena! ¡Mané! ¡Henderson! ¡Cuidadito a peligro! ¡Oh! ¡Dicino, di prepotenza! ¡Dicino, di prepotenza! ¡Dicino, di prepotenza! ¡Di rimpalli! ¡Dio porco! ¡Un gioco davanti di rimpalli! ¡Va dentro! ¡Cattivo! ¡Dio porco! ¡Dio porco! ¡Cerca il pallonetto a liberare Salado! ¡No lo prova! ¡Vince il rimpallo! ¡Prende! ¡Va dentro con un treno! ¡No vogliono neanche che la gente lo compri quest'anno! ¡Con pesche gratis! ¡No va a fanculo! ¡Va! ¡Dicino, di distancioso! ¡Va a la porteria contraria! ¡El defensa complejo! ¡Dicino, di minare! ¡Dicino, di battersi questo! ¡Porto via! ¡Buono! ¡Sala! ¡Oh, Sala! ¡Skinner no está dietro! ¡Skinner no está dietro! ¡Stadio Main! ¡Miraculo! ¡Coro di Samir! ¡Mamma mia! ¡Samir, que partita! ¡Oh! ¡Eh, detrás de Spalm! ¡Eh, però! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamma mia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rischio de rigore! ¡Oh! 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 ¡Nostra! ¡Bravo! ¡Bravo Roberts! ¡Va a ver! ¡Sappongia Cicino! ¡Cicino, fai male! ¡Mamma! ¡Oh! ¡Titino! ¡Mamma mia! ¡Quanta uscita! ¡Sembra dentro! ¡Oh! 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 ¡Porno! ¡Porno! ¡Porno Firmino! ¡Sei a uno! ¡Septo! ¡Gioco! ¡Firma, stampa e via! ¡Firma, timbra parte! ¡Passa! ¡Bobby! ¡Firmino! ¡Vivemos de nuevo al gol que se origina con ese 1-3! ¡Para todo Cicino! ¡Cicino! ¡Cicino! ¡Henderson! ¡Oh! ¡Con lag! ¡Contro el lag! ¡Contro el lag! ¡Contro el lag! ¡7-1! ¡Proprio lui! ¡Cicino! ¡Wenaldum! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡O Youtero! ¡Cicino! ¡Ah! ¡Secondo tempo si gioca letteralmente a una metà campo! ¡Si gioca tutti di là! Robertson! Robertson con lungo palla baccato! ¡Roberton! Poteva darla dentro per l'8-1 ¡S patreon! Bobbi Vantanovic Está finiendo i guanti Stile Schoeling Soccer Cambio per l'Inter, rápido Sedemain Mamma mia Bella Moussala 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 Ancora Bobbi Ancora Bobbi 8-1 Liverpool Grande Lukaku Dai, dai, dai Contropedone Contropedone di Arnold Moussala Dentro Stavolta sì Stavolta sì Bobbi Firmino Ancora lui 9-1 Come il suo numero E' grande calcio Eh sì a Montemagno Con la cabinotta Santo Nuovo Non è facile Eh, io voglio Non tolto tante soddisfazioni Lo stesso Va Mo Va Mo Ma Si salvano Sulle gambe l'Inter Non hanno più stamina Voragine Se nume Se non c'è C'è Mo Mo Refe, Mo Salah, 10-1, Mo Salah Así cuando el de Torete, debe de ancora cruzarlo, eso está Es lo que sepamos, lo enseñamos Coraje, 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 Coraje Coraje, 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 Coraje Mo Salah, 11-1, como su número, 11 Mo Salah, el faraone Gol nero, gol de la mamma, gol de la squadra Y el portero estaba vendido, se ha visto solo contra dos atacantes Dimmi Oh! Oh! Disgambetto, Sadio! Amete, disgambetto, di Sadio Su Andanovic No, ma stai insultando davvero, ma non ti rendi conto No, lo taccate Ho lasciato un golpe de sullecto, stai insultando davvero Nooo Ma stai insultando davvero? No, Marco, no Nooo La tattica dell'elastico, no, nel torneo Ma vai a cagare Nooo Faccio anche l'autogol, dai, insulto anche sull'autogol Spettacolo, spettacolo Dov'è la telecamera? Sadio Main, ma sotto la telecamera 13-1, Sadio Main Ma dai, ma dai, ma dai Spettacolo Crociolio Di Anfield All'esordio Inaspettato Dillo però che ha fatto autogol a Andanovic Non che ha fatto gol, te Che l'ho fatto io volutamente Vabbè, è Sadio Main che vai sul tag Vabbè, dai, vabbè Tutto nero Oh, oh braucht e Osala Diogo 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 Cuore Wolverhampton Diogo Finti준itolo, però così tra l'altro io il tavolino Per tutti i quattordici gol in地 a matta nel cul Giusto cosi, bim bin bimata È giusto gesultino sui videogiochi bim bimora de ver pero sus intenciones contra donde cuando la mamá me gustaron por sí un espectáculo diogo jota volvemos a ver el gol en esta repetición como se ha deshecho del defensor y la defensa apretó bien pero supo aguantar la presión y acabó marcando lukaku la recuperan y arma en el ataque o los res se lanzan al ataque y consigue el hat-trick uno colgación se llama la pelotita para casa a ver dioko segnare con el liverpool pero fa un poco mal al cuore pero también ver tu madre que batte sus guayas a mal al cuore la pelotita leo sí gubby me piacerebbe alexis con el valor dai mazati a mazati a mazati volentieri le ha concedido a spazio el millinio ce l'hai el instruz estamos con la adrenalina alexis alexis alim bien